Y de acuerdo al llamado Atlas de Mortalidad realizado por la Universidad de Talca, el cáncer al pulmón es el principal riesgo de muerte en la zona oriente de Santiago. Es por eso que especialistas llaman a la población a hacerse exámenes preventivos con el objetivo de detectar esta enfermedad en sus primeras etapas. Le queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña el cirujano de Tórax de la Clínica Santa María, el doctor Rodrigo Aparicio, a quien le damos la bienvenida y gracias por estar junto a nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. Buenos días, doctor. Bueno, hemos sabido que el cáncer en general está tomando cada vez más fuerza y lidera los índices de la mayor cantidad de muertes en nuestro país. Pero ¿por qué se está situando el sector oriente con cáncer al pulmón específicamente? ¿Por qué esa estadística? Se supone que la relación del tabaco es directamente con el cáncer de pulmón y la exposición al tabaco tiene que ser durante varios años. Y esta muestra grafica lo que es la situación alrededor de 20 años atrás, donde se supone, los estudios muestran que el poder económico habría tenido alguna incidencia con el hábito de fumar. La gente que tenía mayores recursos era más propensa a fumar, tenía más poder adquisitivo para comprar cigarrillos y probablemente eso explique en parte este estudio. Doctor, ¿el cáncer de pulmón tiene síntomas o solamente los síntomas se producen en las etapas más avanzadas cuando ya es un poco tarde? Tal como tú dices, Paola, los síntomas del pulmón que además son inespecíficos, generalmente son tos o dolor torácico. Y andamos con tos aquí en Santiago, todo el mundo. Todos los días, por lo tanto, es imposible atribuir a ese síntoma un diagnóstico precoz. Solamente se presenta en etapas muy tardías y eso explica la letalidad que tiene esta enfermedad. Doctor, entonces no queda otra que hacerse exámenes, digamos, que ir a hacerse una radiografía tórax, no sé si algo más específico. No, yo creo que hay que enfatizar que lo más importante es no fumar. El no fumar es... este es un cáncer que es letal, que es grave y que es prevenible. De los pacientes que nosotros vemos con cáncer de pulmón, el 90% de ellos son fumadores excesivos. Y al revés, doctor, perdón, pero de aquellas personas que fuman, de 100 personas que fuman, ¿cuántas van a padecer cáncer de pulmón? Desafortunadamente, la minoría de los fumadores producen cáncer, gracias a Dios. Pero aún así, con ese pequeño porcentaje, este es un problema de salud pública inmenso en el mundo. Es una epidemia en el mundo. Como te decía, el 90% de la gente que tiene un cáncer de pulmón ha sido un fumador importante. Por eso es que esa es la población de alto riesgo. Y en esa población, como ya dijimos que esto no da síntomas, hay que ir dirigidamente a buscarlo. Y la mejor forma de detectar esta enfermedad en una etapa que uno puede tratarlo es haciendo un escáner del tórax, un escáner de los pulmones. Hoy en día los precios dependen de tu sistema previsional, pero de haber tenido hace 10, 15 años atrás un precio prohibitivo, hoy en día es asequible. Hay gente que les cuesta cero según su previsión, cuesta alrededor de, a pagar por el usuario, alrededor de 40, 50 mil pesos, que es comparado con lo que uno fuma al mes, es casi lo mismo. Doctor, así como las mujeres nos tenemos que someter anualmente a nuestro papá Nicolau, mamografía según la edad, usted entonces recomendaría a quienes fueron fumadores por, y vamos a definir lo que es fumador excesivo, se me quedó esa pregunta en el tintero, pero los fumadores entonces deberían hacerse este escáner anualmente o basta con descartarlo ahora y preocuparse en 5 años, en fin. Correcto, tal como tú dices, la gente que fuma debería dejar de fumar. Ahora, aún dejando de fumar, y los que persiguen fumando deberían hacerse un escáner una vez al año. La gente que deja, que logra dejar de fumar, por 10 años mantiene todavía un riesgo superior a la población no fumadora. Por lo tanto, en ambos grupos se aconseja, los estudios internacionales muestran, que hacerse un escáner una vez al año previene... Incluso por 10 años post, dejar de fumar. Dejar de fumar, incluso después. Ahora, si yo, por ejemplo, fumara, 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 ¿qué antecedentes que me acompañen, además del fumar, a mí me debiesen alertar y decir, sabes qué, tenés que parar de fumar, hacete un escáner porque puede ser que tengas riesgos de tener un cáncer al pulmón? Toda la gente, Germán, que fuma tiene riesgo. Tiene riesgo de un montón de cosas. Tiene mayor riesgo de cáncer de labio, de lengua, de faringe, de laringe, de esófago, de tráquea, de pulmón, de estómago, de vejiga. O sea, fuera del riesgo del cáncer, toda persona que fume desarrolle cáncer o no desarrolle cáncer, a lo menos va a desarrollar enfisema. El enfisema es que se destruye el tejido pulmonar y se producen zonas del pulmón donde no hay intercambio gaseoso. Por lo tanto, el fumar no tiene ningún beneficio y tiene un montón de perjuicios. Además, los fumadores tienen mayor incidencia de infarto cardíaco, etc. Las patologías que se asocian al hábito tabaco son innumerables. ¿Y si a eso se suma que uno tiene antecedentes familiares con cáncer, peor aún? Peor aún. La población de alto riesgo, ya dijimos, principalmente está dada por los fumadores, pero además influye un aspecto genético, los antecedentes familiares, hay antecedentes genéticos individuales que alguna gente es más propensa que a otros, etc. Pero todos ellos, comparados con el hábito tabáquico, son insignificativos. Doctor, y la típica de, ay, si yo no fumo, yo fumo a veces con mis amigas, fumo de noche. Mucha gente que, bueno, no tiene como contabilizados los cigarros y que se asumen como no fumadores, pero son fumadores sociales. ¿Cuántos cigarros, bueno, me imagino que la respuesta es ninguno, pero con cuántos cigarros una persona ya tiene que considerar fumadora para efectos de hacerse este escáner y de considerarse población fumadora? Paola, la población de alto riesgo fumadora son aquellos pacientes mayores de 40 años que fumen más de 5 a 7 cigarrillos al día. Ahí está, 5 a 7 al día. Ya, muchas gracias. Encantado, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. Chao, chao.